Con un mitin multitudinario y bajo un cielo despejado, con un sol radiante, Alejandro López Santis, candidato a la presidencia municipal de Tenejapa, Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional PRI, cerró exitosamente su campaña electoral. El Banco de Grava fue el escenario en donde representantes de las 66 comunidades que conforman Tenejapa, hablante del Celtal, asistieron para mostrar su respaldo al Conta Alejandro, como cariñosamente se le conoce. Vamos a votar por el candidato, el contador Alejandro López Santis, porque es un hombre honesto. Venimos aquí a apoyar al Partido PRI y sabemos muy bien que PRI va a gobernar en Tenejapa. La gente ya se despertó y es momento de que PRI gana aquí en Tenejapa. Los hermanos cristianos están a favor al candidato Alejandro López Santis. Por el PRI, por el candidato a la presidencia municipal que es el contador Alejandro López Santis. Por su parte, Willy Ochoa, candidato al Senado de la República por el PRI, respaldó la candidatura del Conta Alejandro. Olga Luz Espinosa Morales, candidata al gobierno de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática PRD, destacó la importancia de la coalición PRI-PAN-PRD, asegurando que los apoyos sociales como Prospera y el Seguro Popular regresarían con mayor presupuesto y alcance para todos. Hoy vengo a respaldar el trabajo de mi amigo Alejandro y de toda su planilla, porque Alejandro es un hombre, es un hombre que quiere trabajar por Tenejapa. Es un hombre bueno, es un hombre responsable, es un hombre que quiere a su pueblo, que quiere a su gente, que quiere que regresen programas sociales como el Prospera, como el Seguro Popular. Finalmente, Alejandro López Santis, vestido con una camisa roja distintiva del PRI, prometiendo que el PRI y él triunfarán en las próximas elecciones. Así lo quiere el pueblo, sentenció con firmeza. La gente cree en nosotros, cree en el proyecto, cree en el trabajo que vamos a hacer y no les vamos a fallar. El evento también contó con la presencia de Marcelino Gómez López, candidato a diputado federal por el quinto distrito, y Domingo Velásquez Méndez, candidato a diputado local por el distrito 22. La jornada culminó en un ambiente de entusiasmo y esperanza, reflejando la confianza de los asistentes en que Alejandro López Santis cumplirá sus promesas y traerá progreso a Tenejapa. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Virgilio Pineda, Trascendero Live Noticias.